Música Nosotros estamos agradecidos y quisiéramos que esto se mantenga porque eventos como este, cuando los niños están iniciando, es que necesitan del apoyo de estas instituciones y de incumbentes como usted que da a la cara y que dice que no importa las condiciones, aquí no hay privilegio, sino lo que hay es un deseo de servir y que la gente sienta que la institución está ahí con ellos, paso a paso, ayudándolo a hacer o a formarse como seres humanos. Música